Y decían que hiciera un disco, y no, no, no es un disco, eso soy yo. Mi esposo me acompañaba con la guitarra, entonces decía yo, bueno, ¿de dónde creen ustedes? Que yo voy a hacer playback, sí. Yo pienso que no, porque para mí no ha sido imposible, para mi esposo tampoco, porque aún así, cuando él dejó de ver, él se venía solo. Conocí en un sueño ella, en Juana. En un sueño. En un sueño. En un sueño. Hay historias que te inspiran, personas que te demuestran que los límites muchas veces están en nuestra cabeza. En Guanajuato Capital pudimos conocer la historia de Tere, mejor conocida como la Shakira de Guanajuato. Al escucharla cantar, no dudarías que estás oyendo a la artista original. Se trata de Tere, una gran cantante que junto a su esposo Adrián, llevan más de 15 años deleitando a los turistas que visitan las calles de Guanajuato. Oigan, hace tiempo conocí la historia de una cantante que está aquí en las calles de Guanajuato y también estaba en las calles de León, Guanajuato. Y la verdad es que me cautivó tanto su historia porque es una persona que canta igualito a Shakira. O sea, literal, hasta es conocida como la doble de Shakira. Ella se llama Tere y ahorita vamos a tratar de conocerla, de buscarla aquí en Guanajuato, pues para ver si la podemos encontrar, si podemos entrevistarla, podemos platicar con ella y que nos cuente, que nos cuente su historia de cómo empezó a cantar como Shakira, cuándo se dio cuenta de que tenía esta voz tan similar. Así que vamos a ver si la encontramos. Tere nació en San Luis Potosí, pero lleva casi toda su vida viviendo en Guanajuato. Lamentablemente, a la edad de tres años, tuvo un accidente el cual ocasionó que perdiera la vista. Pero esto no la limitó para poder cumplir su sueño de cantar. Su esposo Adrián, quien también perdió la vista, la acompaña a diario, ya que de igual manera es un gran artista urbano. Creo que ya encontramos a Tere. Está aquí, mira. Hola, soy Tere Juárez, mejor conocida como la doble Shakira, porque la invito en la voz, claro. Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar. Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Tere, cuéntanos, ¿cuándo empezaste a cantar así como Shakira? O sea, ¿cuándo dices o cuándo te dicen de cantas igualito? Ah, pues estaba yo ensayando una canción de ella. Me estaba aprendiendo una letra de, precisamente la de antología. Y empecé a hacer su tono de ella, o sea, con ella en el disco. Y no, pues, ¿qué va? Que me doy cuenta que le invito, que grito como ella y me salió exactamente como ella. Sí. ¿Y cuando ya te escuchaste dijiste, guau, o sea, se parece mucho a mi voz? Dije, guau, me parezco, se parece a mí, no sé. ¿Y ya eras fanática de Shakira o solamente estabas como que ensayando? No, no, sí me gustaban sus canciones. Y aquí me imagino que ya tienes también tus fans, o sea, las personas que ya, pues, te escuchan cantar. Y porque aquí en Guanajuato vienen personas de distintas partes del mundo. Ajá, sí, de hecho me han comentado que vienen de Los Ángeles, que vienen de Estados Unidos. O sea, ¿de qué lado? Y me han comentado, es que yo vengo de allá y ya te escuché, ya te vi en el YouTube. Hay gente que me dice, andas súper, súper navegando el internet. ¿Y cuándo empiezas, cuándo a cantar ya, por ejemplo, en las calles de León, en las plazas comerciales? ¿Y cuándo te vienes también a Guanajuato? Sí, tenía un año mi niña cuando me dijo mi esposo, que es Adrián, que fuéramos a la plaza principal. O sea, él me indució a ir a esa plaza. Y fuimos, comencé a cantar una de Shakira y otra y así, hasta que se comenzó a hacer una buena rueda de gente. Y decían que hiciera un disco. Y no, no, no es un disco, eso soy yo. Mi esposo me acompañaba con la guitarra. Entonces decía yo, bueno, ¿de dónde creen ustedes? Que yo voy a hacer playboy. Y luego, ya después también deciden venirse a vivir aquí a Guanajuato. Sí, duramos, qué será, unos tres años. Vuelta para acá y vuelta para allá, o sea, yendo y viniendo. Hasta que, bueno, mi esposo comenzó a perder la vista. Y pues ya fue más viable quedarnos aquí. Oye, ¿y crees que él, hablando de lo de la pérdida de vista de tu esposo, para las personas que también nos escuchan y que quieren motivarse con historias tan increíbles como la tuya, ¿crees que esto a veces a las personas les impide el hacer las cosas que les gustan? Yo pienso que no, porque para mí no ha sido imposible. Para mi esposo tampoco. Porque aún así, cuando él dejó de ver, él se venía solo hacia acá, se venía a trabajar aquí, él solo. Y bueno, yo digo que no es impedimento, porque hemos hecho muchas cosas, hemos tenido buenos resultados en varios proyectos. Y así ahorita estamos por grabar ya el disco propio. Y tengo tres discos de cover, donde viene Shakira, Marisela y todas ellas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Ramírez, me conoce como el Freeway y soy cantante urbano. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo fue la historia de amor entre ustedes dos? ¿Sabes? Yo la conocí en una escuela. Es escuela, supuestamente estudiar y... ¿Cómo era un sueño? Un sueño que yo jamás creí que fuese a hacerse realidad, carnal. Y de repente, ¿no? Se aparecen las cosas, las situaciones, las circunstancias, los eventos. Todo sucede, no sé, por alguna razón. Y pues mira, aquí está. Oye, Teri, ¿y cuál es tu versión ahora? ¿Cómo conociste a Adrián? Este, yo lo conocí cuando él tenía ocho años. ¿Ocho años de edad? Sí. Ok, ¿y cuánto tenías? No, ella estaba grande. Podría ser mi hijo en ese entonces. Ok. Luego pasé el tiempo, me salí yo de esa escuela. Luego pasé el tiempo y vuelvo a entrar yo a otra institución. Y él andaba por ahí rondándome, pero yo no sabía qué era él. Y luego estábamos en una supuesta conferencia, nos estaban dando una plática. Y él se sentó junto a mí y de ahí empezó él, la conquista. La conquista. Comenzó a preguntarme cosas y así. Y saliendo de la escuela, pues creo que ya me había flechado. No, yo tuve un accidente a los tres años. Tuve un golpe en la cabeza y al año dejé de ver, al año del golpe. ¿Y qué le dirías tú a las personas para motivarlas, para decirles que no hay límites, que realmente a veces pueden creer que por tener un problema tan mínimo se les cierra a todo el mundo? Pues que no, o sea, el que no puedo no existe. No, a mí, ahora sí que te voy a hacer franca, a mí me revienta que digan no puedo. Porque así se puede. Quien no quiere, es porque no quiere hacerlo. No es porque no pueda, es porque no quiere hacerlo. Y ahora sí que se ve yo como algo de flojera, no sé. Así lo veo yo, no sé. Es increíble conocer historias que pueden llegar a motivarnos día con día. Muchas veces nos dejamos vencer por un problema sin darnos cuenta que pudiera ser algo que podemos solucionarlo. Tere y Adrián son el ejemplo de que cuando te apasiona algo, vas a poder hacerlo en donde sea que te encuentres. Ojalá que algún día Tere pueda cumplir su sueño de conocer a la cantante colombiana Shakira, que estoy seguro quedará sorprendida al escuchar lo idéntico en sus voces. Soy Víctor González.